Bienvenido chicos a su canal G&B Asia. Yo soy Grecia Torres y hoy tengo un nuevo video para ustedes. Estaba navegando por internet y de repente me topé con un video. Y era el programa Ram BTS. Así es. Y bueno, un video, llevo otro video y hacía otro. Y me vi los 103 capítulos de Ram BTS. Si quieres mantenerte entretenido, reír un poco y conocer lo divertido que pueden ser los chicos de BTS, pues te voy a recomendar hoy los 13 capítulos que tú puedes disfrutar de Ram BTS. Este programa está disponible en la aplicación B-Live, subtitulado al español y totalmente gratis. Bueno, si eres una ARMY, yo estoy segura que vas a querer verte los 103 capítulos o ya los has visto, capaz. Pero para mi público en general que quiera entretenerse un poco, aquí le voy a recomendar 13 capítulos. ¿Por qué 13? Coincidió que también es el aniversario de BTS, un 13 de junio. Vamos a empezar. Mi primera recomendación es que veas el episodio 23. Si eres un dog lover, amas mucho a los perritos como yo, entonces este capítulo te va a encantar. Los chicos de BTS van a estar en un entrenamiento canino junto con razas de perros. Pasarán muchas misiones, serán muy tiernos y también será muy entretenido. El episodio 24 es uno de mis favoritos porque tiene la temática de zombies. Los chicos de BTS tendrán que pasar nuevas misiones con un gran obstáculo que son los zombies. Los gritos los serán todos, especialmente los de J-Hope. Vamos a ver lo entretenido que pueden ser al atravesar este obstáculo de zombies. Aprovecho para dejarles el link de mi otro canal donde les comento cómo sobrevivió un apocalipsis zombie en mi ciudad. Este episodio tiene la temática fashion. Cada integrante de BTS tiene su propio estilo. Pero, ¿qué pasaría si intercambian entre ellos? Eso es lo que pasará en este capítulo y vamos a ver modelar a los chicos de BTS y lo divertido que puede ser al intercambiar su ropa y sus estilos. Los chicos de BTS tienen muchos episodios con temáticas de cocina y, sinceramente, son uno de mis favoritos. Y este no es la excepción porque en este capítulo ustedes van a aprender sobre el kimchi, que es un alimento muy, muy famoso en Corea del Sur. Yo conocía solo el kimchi de Cole, pero en este episodio vamos a conocer más variedad de tipos de kimchi. Los chicos de BTS van a esforzarse por hacer cada tipo de kimchi, seguido de otro episodio donde usarán este kimchi en un plato que tendrán que elaborar. Como van viendo, cada episodio tiene una temática. En esta ocasión te recomiendo también BTS Salva al Pueblo, que es encontrar al forastero. Entre ellos se van a estar engañando, descubriendo pistas para salvar al pueblo. Pero ARMY consta de dos capítulos, muy divertidos en especial, Jimmy y Sugar, que han hecho muy buenas estrategias para que no puedan ser descubrientes. Y llegamos al capítulo 51. Como aniversario por los 50 episodios de Run BTS, van a un parque de diversiones y obviamente van a tener que pasar nuevas misiones. Lo entretenido de este capítulo son los gritos, las risas y en especial las de J-Hope. Bueno, las misiones son muy entretenidas, por eso te recomiendo este capítulo. Como ya les comenté, me encanta ver a los chicos de BTS cocinar porque es en la etapa donde los veo totalmente vulnerables y muy divertidos. Y esta vez les va a tocar hacer pasta. Aquí se van a notar muy claras las habilidades culinarias de cada uno de los integrantes. Y me encantaría que alguna vez cocinaran comida latinoamericana. Why not? Yo creo que sería muy divertido y también ellos están dispuestos a aprender. Siguiente episodio tiene la temática de la escuelita. Min Young Gi, Suga es el profesor y los otros integrantes serán los estudiantes que pasarán cursos. Entre ellos primero es escoger al presidente de la clase, luego estarán en el curso de música, que es uno de mis favoritos, porque van a tener que sacar una canción con campanas. Es sumamente gracioso y en especial aquí Jimin se luce un montón. Es donde los chicos de BTS hacen un pequeño corto, donde van a asumir responsabilidades de producción. Uno será el director, otro va a ser equipo de producción, maquillaje, utilería, alimentación, vestuario, etc. He apreciado mucho este capítulo porque así ellos han sentido lo que es estar detrás de cámaras. Todo el gran trabajo que se hace porque prácticamente me identifico porque es mi área laboral también. Tengo que reconocer el gran esfuerzo de Junko porque él era el encargado de la plaqueta y tenía que estar en todas las escenas. No es fácil, se cansaron los chicos y por eso valoro mucho este episodio. En este episodio los chicos de BTS estarán en las instalaciones del centro comercial más famoso de Corea del Sur. La misión es que tienen que recolectar la mayor cantidad de tarjetas, intercambiarlas por retos y si ganan esos retos así acumularán más puntos. Lo divertido es cómo se vuelven locos por conseguir cada tarjeta. También la astucia que tienen al no dejar que sus compañeros averiven la verdadera cantidad de puntos que tienen. Y este episodio recomendado está dedicado a las canciones de BTS. Si tú eres ARMY, entonces este capítulo será un gran desafío para ti. Los chicos de BTS conocen tan bien sus canciones que las pueden reconocer en charadas, random dance y en muchos otros juegos que va a ser un gran reto para cualquier ángel. Disfrútalo mucho reconociendo las canciones de BTS en este capítulo. El episodio 96 es otro de mis favoritos porque aquí los chicos de BTS recuerdan los juegos de la infancia. Yo soy de la generación de Jim y Suga, entonces por ahí ya verás los juegos que ellos recordarán. Incluso me hizo pensar que no son muy diferentes a los que teníamos en Latinoamérica. Como por ejemplo los Jackies o los trompos. En este caso ellos van a jugar con Blade Blaze y esta batalla de Blade Blaze en serio es épica. Me encantó. Me acuerdo muy bien también del juego de los Taps. Pero ellos lo hacen con otro tipo de material, pero en sí el resultado es el mismo. Te invito a ver este episodio donde vamos a recordar la infancia. Y llegamos al capítulo 102-103, uno de los últimos capítulos subidos al programa Run BTS. Y uno de mis favoritos, ¿por qué se trata de cocina? Esta vez la temática será muy diferente. Jim y Suga, que son los mejores que tienen habilidades culinarias, serán líderes de dos grupos. Los integrantes serán divididos y van a tener que seguir las instrucciones de Jim y Suga. No se ve nada sencillo ya que tienen tiempos controlados. Aparte sus habilidades todavía no están fortalecidas. Vamos a ver qué tipo de plato resulta y la frase célebre que tengo que rescatar es la de Suga. Si el Chef Ramsay estuviera aquí, ya les hubiera bofeteado. Se los recomiendo mucho. Tienes que saber que este programa se emitió desde el 2015 y sigue actualmente en emisión por temporadas. Podrás ver el claro crecimiento de BTS desde el primer capítulo hasta la actualidad. Y también cómo ha ido creciendo el programa ya que al principio lo máximo eran 10 minutos. Y cómo han ido desenvolviéndose también los chicos de BTS. Estos son los capítulos que te recomiendo para iniciar el round BTS. Si tú por ahí te animaste por alguno, pues coméntamelo. Pero también cabe mencionar que puedes aprender muchas cosas. Por ejemplo, hay una temática donde los chicos aprenden sobre cerámica, sobre los tipos de flores, tipos de cafés. Es pasanchoso, que es una celebración cultural muy famosa en Corea. Y la mejor de todas, los karaokes. Ver a BTS en un karaoke es para matarse de risa. Especialmente porque la línea rapera a veces obtiene más puntos que la línea vocal. ¿Por qué? Pues te invito a ver los capítulos. Están muy divertidos. Para finalizar, quiero en serio felicitar a todo el equipo de producción de este programa. Porque son muy constantes, muy creativos al tener cada temática. Hacer un programa de variedades no es nada sencillo. No te olvides de suscribirte al canal. Seguirnos en las redes sociales que estamos muy activos. Y también apoyar nuestro último video donde hay una versión especial de la canción People de August D. I am sugar. Me despido de ustedes con el mensaje de que sigan manteniéndose saludables. Por favor, si bien nosotros subimos un contenido de entretenimiento, siempre hay que estar pendientes de lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro alrededor. Y buscar la fuente confiable. A pesar de que estamos llenos de gran variedad de información que podemos adquirir fácilmente. Pero no mucha de ella es desconfiable. Así poder respaldar nuestras opiniones y también estar muy bien informados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!